Si alguna vez tuviste palabras sinceras, las dijiste a alguna mujer, si como yo creíste en ella y se fue, déjate llorar, déjate llorar, como hice yo, lo que fuiste tú, lo que era yo, el tiempo gritó. Si con dinero comprabas tus nuevos amigos para olvidarte de tu soledad, si entre esa gente buscaste en vano la verdad, déjate llorar, déjate llorar, como hice yo, lo que fuiste tú, lo que era yo, el tiempo olvidó. Nobley 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 Si alguna vez pusiste tu vida pasada en el preludio de alguna oración para olvidar ratos amargos como yo Déjate llorar, déjate llorar y piensa que tu mejor virtud, tu mejor saber es renacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!